La baja visibilidad producto de un encandilamiento o del deficiente alumbrado público aumenta considerablemente la posibilidad de un siniestro avial. El nuevo Peugeot 208 cuenta con un sistema que permite alternar automáticamente entre luces bajas y altas en función de las condiciones de luminosidad que se presenten. Para ello utiliza la cámara que se encuentra en la parte superior del parabrisas, pudiendo así reconocer las condiciones del entorno luminoso y las luces de los vehículos que se acercan por delante. Esta función se activa a través del menú en la pantalla táctil y requiere que la posición del mando de luces se encuentre en auto. Cuando las condiciones de luminosidad no son las adecuadas para el uso de las luces altas, el sistema cambia inteligentemente a la posición de luces bajas. En caso contrario, cuando la iluminación es insuficiente, el sistema enciende automáticamente las luces altas si las condiciones lo permiten. Igualmente recordamos que estas son ayudas que dispone el nuevo Peugeot 208, pero el conductor es siempre responsable del estado de la iluminación del vehículo y su adecuación frente al entorno. Desde Sesbia Argentina le recomendamos siempre chequear el estado de las luces de su auto.